En este momento con un punto verde nuevo detrás inaugurando y colocando los 5 nuevos puntos verdes que tenemos en Chacabuco que ya suman 24 los puntos verdes para el material reciclado. La idea siempre es que el vecino tenga lo más cerca posible una campana para poder traer sus materiales reciclables y de esta manera ya sumamos 24 puntos en los que cualquiera puede participar y traer sus materiales reciclables como ser papel, cartón, vidrio, plásticos y bueno, dándole la importancia a esta inversión pública en lo que es la ampliación de la red de material reciclado y la importancia de la economía circular en este tipo de cuestiones. Con lo cual, bueno, siempre recordarle a la población esa conciencia y eficiencia en el reciclado a través de una separación en origen y que de esta manera traiga a las campanas el material correcto el material que deposite, el material que es el adecuado como ser vidrio, papel, cartón, plástico a veces suena repetitivo pero es importante siempre recalcarlo no poner materiales que no son los que van no poner residuos electrónicos y siempre con esta idea de ampliar las campanas y la cantidad apelando a que el vecino también advierta que si una campana más allá de que se recolectan todos los días la recolección es diaria, salvo sábados y domingos lo importante también es que el vecino si ve que la campana está bastante llena no dejar los materiales a un costado porque muchas veces son materiales que se pueden volar por el viento y demás con lo cual siempre buscar otra campana que tenga lugar y tratar de no acumular al costado estas cinco nuevas campanas están en Avenida Alcina y Mitre Avenida Alcina y Garay tenemos en Moreno y Primera Junta tenemos en Sarmiento y Rivadavia y tenemos en San Juan y San Martín es un bien que nos beneficia a todos con lo cual el cuidado es esencial no solo en el correcto depósito de materiales que son los que pueden ir a la planta reciclado y tener un tratamiento de reciclaje propiamente dicho sino también en el cuidado diario en tratar de ponerle siempre la tapa de no dejar como les digo materiales afuera en un cuidado de esto que beneficia a toda la comunidad el cuidado de esto BEISH LOCIA 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 DIAN COLA LOCIA LOCIA ¡ELELE! LOCIA 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 NOCIA LOCIA LOCIA ORE UN Onun Informa